La población de Caldono aquí en el Cauca tiene un triste récord difícil de superar, 248 tomas guerrilleras por parte de las FARC. Después de la firma del acuerdo, la mujer ha jugado un papel importantísimo, no solamente en la recuperación de la paz, sino también en la reactivación económica de sus habitantes. La historia del municipio de Caldono es similar a la historia de nuestro Cerro de Belén. Ginette es una lideresa indígena de Caldono, Cauca, que ha vivido en carne propia la transformación de su municipio. Primero, este sitio fue utilizado por los ancestros para hacer los rituales de armonización. Segundo, desde aquí los grupos armados, la guerrilla, lo convirtió en un sitio estratégico para hacer los atentados a la estación de policía y a la comunidad civil. Y luego la comunidad se unió para el fortalecimiento y la reconstrucción de este espacio. Coincide con sus paisanos en que la implementación trajo no solo obras de infraestructura a Caldono, sino una forma distinta de ver la vida entre sus habitantes. A través del Acuerdo de Paz, organizaciones de Naciones Unidas llegaron a nuestro municipio y lograron generar unos recursos donde comunidad es combatiente, comunidad étnica, mujeres, jóvenes, niños. Nos unimos para volverlo a construir. Hoy no solamente lo que fuera un sitio estratégico para la guerra, el Cerro de Belén, se transformó en un monumento a la paz, sino que con el liderazgo de la mujer indígena en Caldono se desarrollan proyectos agrícolas de cría de aves y artesanales. También tenemos el apalancamiento de otros proyectos, el Fondo Colombia en Paz, generando un cambio y un fortalecimiento de las mujeres artesanas. La Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado es un ejemplo de lo que ocurre hoy en Caldono. Está conformado por 96 mujeres, con recursos de la ART y a través de huertas agrícolas y de la cría de aves están transformando sus vidas. Buscamos fomentar y también generar empleo y para ayudar a nuestras familias y poder avanzar en nuestra comunidad. Las mujeres acá no tenemos como muchas fuentes de empleo, también por ser víctimas de la violencia, estamos como en ese resurgir, de volver a retomar nuestras tierras, de volver a sacar adelante nuestras familias. Estas mujeres entienden que la transformación es un proceso a veces complejo. Dicen que se cansaron de esperar un milagro y hoy trabajan unidas para lograrlo. La paz no hay que traerla, porque siempre hemos pensado que estamos esperanzados a que la paz no la traigan de otros lugares. Nosotros empezamos partiendo de que la paz la tenemos que construir y parte de eso es poder visibilizar que en juntanza con otras comunidades pudimos lograr y rescatar este espacio.